Bueno, ahora en lo que nos queda de julio, tenemos un evento muy importante, que es el día 2021, que hacemos una reposición de Giselle, que es un ballet clásico, pero con la característica de que va a ser solista, hace el rol de Giselle, María Elena Núñez, que es una bailarina argentina, solista del Royal Ballet de Londres, con Alejandro Parente, que hace el rol de Hilarion, y la orquesta la va a dirigir Jenny Delgado, la directora asistente. Son dos funciones realmente muy importantes, porque tener una solista de nivel internacional con Maranera en Salta, sean pocas veces. Y después el 29 de julio, que es el viernes siguiente, tenemos el festejo de los 50 años de Canal 11, que va a ser todo un programa muy lindo, porque es audiovisual, digamos que es un recorrido de los 50 años de la historia, en lo que tuvo que ver el canal, más y soportado por la orquesta tocando en vivo. Qué bárbaro, algo impresionante y también sin precedentes, me imagino. Sí, hemos hecho música con grabaciones, con filmación, en el caso, no sé si te acordás, de cuando estaba con el I, que hizo los tiempos modernos de Chaplin, como música de películas, hicimos mucho, hicimos... Pero con el tema este de un raconto así de los 50 años de historia, no, es la primera vez, y me parece muy bueno también que la orquesta tenga su flexibilidad para adaptarse a ese repertorio y a todo tipo de eventos. Justamente hablando de flexibilidad y adaptaciones, ¿cuáles son los resultados hasta ahora del recorrido, la visita de la orquesta a los barrios de Salta? Bueno, realmente muy lindo, vos sabés que estuvimos hace... Ahora en julio, estuvimos haciendo dos conciertos, uno en Villa Pemavera y otro en Limache, los dos conciertos, la gente lleno y con una característica notoria, ¿no? Vos sabés que cuando le preguntaba a la gente si nosotros íbamos a su casa, entonces les preguntaba si algunos habían ido al teatro. Bueno, el 50% del público que llenaba la iglesia de los dos lugares no habían ido al teatro nunca, así que los invito a todos a que nos vengan a ver a nuestra casa de la iglesia, si bien siempre vamos a los barrios de las iglesias, ahora vamos a ir la primera semana de agosto, volvemos a los barrios, vamos a ir al barrio Ciudad del Milagro, tratando de recorrer y de estar en los lugares donde nunca fuimos primero, y también porque nos damos cuenta que llegamos a un 50% de la gente que nunca nos escuchó.